7 de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos, saludamos entonces a nuestra primera invitada, se trata del exministra de Economía, la economista Vilma Salgado, que nos acompaña hoy para hablar de la Ley de Defensa de la Dolarización, un proyecto que llegará en las próximas horas a la Asamblea Nacional, donde se busca, como dicen muchos sectores, privatizar el banco central y dejar para la banca un instrumento más para que incremente y disponga de los recursos del país, para que incremente sus ganancias y disponga de los recursos que están en el banco central. Como está Economista, buenos días, bienvenida, le saludamos a Alexis Moncayo, que le habla a Lisene Espinel, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. ¿Qué más podemos decir? Se han encendido varias alertas respecto a este proyecto de ley con el que va a insistir el Gobierno Nacional, cada vez que es uno de los requisitos impuestos por el Fondo Monetario Internacional para continuar con los desembolsos que están pendientes. Hay la posibilidad de que el último desembolso previsto para el mes de abril no se concrete, 400 millones de dólares, por la falta de aprobación de esta normativa. ¿Pero qué hay más allá de solo el simple desembolso de este requisito? ¿Por qué nos debemos preocupar los ecuatorianos? Como está Economista, buenos días. Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, con esta ley se está creando un ambiente muy parecido al que existió en vísperas de la crisis financiera de 1999, con el agravante de que en esta ocasión, además, como usted ya lo manifestó y muchas organizaciones lo están denunciando, se está pretendiendo privatizar el Banco Central. ¿Y por qué decimos que están privatizados, que pretendiendo privatizar el Banco Central? Porque los ecuatorianos debemos saber que en el Banco Central están obligadas todas las instituciones públicas a depositar sus recursos líquidos. Es decir, los recursos públicos de las instituciones, organismos y empresas del sector público no financiero deben mantenerse depositados en el Banco Central del Ecuador. Pero en este proyecto de ley, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que se prohíbe que el Banco Central otorgue financiamiento al gobierno central, a las entidades públicas, a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero sí podrá prestar dichos recursos a las instituciones financieras privadas sin ningún límite ni garantía, eliminando las condiciones que deben cumplir en la legislación vigente para acceder a dichos recursos, como es, por ejemplo, el índice de solvencia, la calificación de la cartera de crédito, los aportes de las instituciones financieras al fondo de liquidez, entre otros que están establecidos en el artículo 129 vigente que se deroga. Es decir, el Banco Central no puede conceder ningún préstamo al gobierno central, ni a gobiernos autónomos, ni a entidades públicas, pero sí dejan abierta la posibilidad de que esos recursos sean prestados en forma ilimitada a las instituciones financieras privadas. Pero además, lo preocupante es que estas instituciones financieras privadas que tendrían acceso ilimitado a los recursos públicos, no tendrían ninguna obligación de mantener una parte de su liquidez dentro del país, como tampoco, es decir, fíjese usted, estimada periodista, el sistema financiero privado puede recurrir a los créditos del Banco Central en forma ilimitada, sin condiciones, y puede inmediatamente fugarlos fuera del país, como sucedió ya en la crisis financiera de 1999. Más aún, en este proyecto de ley se le quita a la Junta de Política y Regulación Financiera la facultad de obligar a las instituciones financieras a conservar dentro del país una parte de la liquidez. Es decir, esta es una parte, una norma que está vigente actualmente por la costumbre que han tenido las instituciones financieras tradicionalmente de colocar recursos fuera del país en los paraísos fiscales. ¿Qué es lo que se hace entonces? Pues por estas medidas se facilitaría la fuga de capitales poniendo en riesgo el sistema de dolarización, porque la dolarización se mantiene con dólares, pero si estos capitales fugan, ¿qué es lo que además ya viene sucediendo en otros países, como es el caso de Argentina? Que en el marco de las mismas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional eliminó pues todo tipo de restricción a la salida de capitales, como es lo que se pretende hacer en este proyecto de ley. ¿Y qué es lo que sucedió? El FMI le prestó a Argentina, le desembolsó 45 mil millones, pero fugaron 80 a 100 mil millones de dólares. Por lo cual, el pueblo quedó endeudado 45 mil millones más, pero los recursos están fuera del país en paraísos fiscales. Y ahí la pregunta economista, muy buenos días, es con la aplicación de esas medidas, ¿a quién benefician? Es decir, si yo atraigo un monto X, vienen estos 4 mil millones que están comprometidos y que mencionaba Lisenia en la introducción, ya llegan esos 4 mil, ¿cuántos miles de millones de dólares se van a ir? ¿Y de quiénes? Es decir, ¿a quién beneficia precisamente esa salida de divisas del Ecuador? ¿Qué beneficia directamente al sistema financiero privado? Pues porque son las instituciones financieras privadas las únicas que tendrían acceso a estos créditos ilimitados, pero además hay más en esta ley. Esta ley, por ejemplo, establece que ninguna persona o entidad procurara ejercer influencia sobre los miembros del órgano de gobierno del personal del Banco Central en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que ni el presidente de la República, ni el ministro, ni ninguna otra autoridad podrá ejercer influencia sobre las decisiones de este directorio que será conformada por cinco ciudadanos elegidos por la asamblea de una terna enviada por el presidente de la República, uno de cuyos requisitos es, fíjense, escuchen bien, tener experiencia de por lo menos 10 años en funciones relevantes en el ámbito monetario o financiero, incluyendo los organismos de regulación, supervisión o control de dichos ámbitos. Una función relevante seguramente será un exgerente, un alto funcionario de un banco privado. Es decir, van a ser cinco individuos con amplia experiencia, cinco ex funcionarios, cinco ex empleados de los banqueros que van a tomar todas las decisiones sobre todo lo que va a manejar el Banco Central, incluido la Reserva Monetaria Internacional, sin que el gobierno pueda tener ninguna incidencia sobre dichas decisiones. Además, esto es contrario a lo que dice actualmente la Constitución, que dice el artículo 303. La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. Es decir, el Banco Central es el órgano ejecutor de las políticas que deben ser formuladas por la función ejecutiva, pero dicha facultad se suprimiría en el proyecto de reforma, dejándose dichas facultades exclusivamente bajo la responsabilidad de este directorio conformado por cinco ex empleados de los bancos. El Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, la banca pública y las empresas públicas no podrán acceder a préstamos del Banco Central, pero los rendimientos que se generen de las inversiones de la cuenta única del Tesoro Nacional, es la cuenta en donde están depositados los recursos de estas entidades, deben mantenerse depositados en dicha cuenta, no serán restituidos a la misma. Es decir, los rendimientos no se restituirán al Estado, con lo cual se expropian al Estado los rendimientos a favor del Banco Central privatizado, pero las pérdidas del Banco Central deberán ser financiadas por el ente rector de las finanzas públicas. Si se privatizan los rendimientos, pero las pérdidas tienen que ser financiadas por el Ministerio de Finanzas, es decir, que en el Ministerio de Finanzas pues restarán recursos para atender la salud, la educación, la seguridad y todas las funciones que tiene que cumplir el Estado, deteriorándose las condiciones de vida de la población. Economista, ¿cómo entender entonces que el gobierno trate de insistir tanto en una ley y que la llame así, de defensa de la dolarización, con todos los antecedentes que usted ha expuesto, sobre todo el tema de que la Junta de la Política y Regulación Financiera se permita a los bancos que repatrien sus capitales, a los exportadores que saquen sus recursos, es decir, que esfuguen los capitales. ¿Cómo entonces entender que se llame ley de defensa de la dolarización, con todo esto que usted ha señalado? Bueno, el gobierno actual se ha especializado en engañar con el nombre que asigna las leyes desde el inicio, ¿no? Le llamó ley de fomento de la producción a una ley para las remisiones de intereses, multas y recargos, para amplias exoneraciones tributarias y para una severa austeridad fiscal. Y sabemos que en ninguna parte del mundo hay crecimiento y fomento de la producción con austeridad fiscal. En este caso le llama ley para el fomento de la, digamos, ley para el fomento de la defensa de la dolarización, ¿verdad? Porque saben que la población apoya la dolarización y en consecuencia le llaman para la defensa de la dolarización, pero en realidad es para permitir, para facilitar las fugas de capitales, porque además conocemos los ecuatorianos, como lo ha anunciado en numerosas ocasiones el ministro de Finanzas, en el marco de las negociaciones con el fondo están también, quieren eliminar el impuesto a la salida de divisas, lo cual obviamente facilitaría esas fugas de capitales. Pero hay algo más respecto al control de las operaciones del Banco Central. En el proyecto de reforma se suprimen las facultades que actualmente tiene la superintendencia de bancos, se limitan las facultades de la Contraloría General del Estado y en su lugar se establece que serían auditores externos designados por el directorio y que podrían ser removidos por el propio directorio, ¿quiénes se encargarían de la auditoría de los estados financieros del Banco Central? O sea, se auditan ellos mismos. Exactamente, es decir, miren, con la experiencia que ya tenemos en la crisis financiera del 99, con todas las quiebras bancarias que se registraron, resulta que los auditores privados no vieron nada, no supieron nada. ¿Por qué? Porque había la misma situación, eran contratados por las mismas instituciones financieras. Aquí igual el Banco Central sería auditado por unos auditores que ellos nombrarían y que ellos estarían en facultad de remover. Si los auditores dicen algo que no le conviene, pues serán removidos de sus funciones. Y obviamente se debilita la capacidad de supervisión por parte de la superintendencia de bancos, que es otra característica muy similar a lo que se dio en vísperas de la crisis financiera del 99. Este proyecto de ley además busca eliminar a las entidades financieras del sector popular y solidario, cooperativas de los segmentos 2 en adelante, más las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, al obligarles a cumplir las mismas normas que el resto de entidades del sistema financiero en cuanto a patrimonio técnico y otras, y eliminar la posibilidad de que, leo textualmente, reciban financiamiento para su desarrollo y fortalecimiento concedido por entidades públicas, organizaciones de la economía popular y solidaria, entidades de apoyo, cooperación nacional e internacional, y en general, ser favorecidos con donaciones y subvenciones. Es decir, el sistema financiero, los bancos privados quieren que desaparezcan las cooperativas que han venido creciendo en el último periodo, ya representan alrededor del 25% de los depósitos, ¿no? Y que además son las únicas que llegan con sus servicios a los sectores más desprotegidos de la población, y que cuya lógica es precisamente incorporar a los sectores más desfavorecidos a donde no han llegado los servicios o han llegado muy marginalmente del sistema bancario privado, pero las quieren eliminar con estas disposiciones que ponen, ¿no? Finalmente se crea una unidad de gestión y regularización para administrar los temas pendientes de la crisis financiera de 1999. Y aquí fíjese en la barbaridad, ¿no? Aquí se dispone que para el pago de sentencias ejecutoriales en su contra, los recursos provendrán del presupuesto general del Estado, es decir, serán cubiertas por el pueblo ecuatoriano. Las sentencias ejecutorias se anticipan, creen que los banqueros que vuelven por el vuelto ahora, ¿no? Y que ya están planteando juicios para recuperar a su juicio los activos que han sido, que fueron incautados o que fueron embargados, pues ya se anticipa y dicen, seguramente van a ganar. Entonces, para el pago de las sentencias ejecutoriales, eso sí, pues será cubierto por el pueblo ecuatoriano, por los recursos. Oye, economista, yo tengo ahí un par de inquietudes. A ver, la primera de carácter técnico-jurídico, que no es su materia, pero usted siempre está bien enterada de eso. Y la otra es más política. A ver, ¿cómo es que el candidato banquero, el señor Lazo, ahora quiere mostrarse ante el país y ante los electores como un opositor al gobierno de Moreno? ¿Podría ser uno de los beneficiarios de esta ley? Seguramente su bancada va a votar a favor de esta ley, como ha votado en el 90% de intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional durante los últimos tres años y medio. ¿Cómo es que Guillermo Lazo ahora se quiere desentender del acuerdo de gobernabilidad con Lenín Moreno cuando de por medio está esta ley que evidentemente beneficiaría, entre otros tantos, a su banco? Por un lado, esa es la pregunta política. Y la técnica jurídica es, ¿esta ley no va en contra de lo que dice la Constitución con respecto del rol que debe desempeñar en nuestro país como ente regulador el Banco Central del Ecuador? Mire, definitivamente el señor Lazo además se ha pronunciado públicamente a favor de esta ley, por supuesto. Una ley que beneficia a los bancos privados directamente. Y, por otro lado, esto muestra además lo que todo el pueblo ecuatoriano creo que tenemos muy claro de que creo, si solo se revisan las votaciones en la Asamblea, definitivamente ha cogobernado, pues es el que ha aprobado todas las leyes que además le han sido favorables. El Banco de Guayaquil es uno de los bancos que fueron beneficiados de la remisión de intereses, multas y recargos, es la famosa y irónicamente denominada Ley para el Fomento de la Producción de Agosto del 2018. En consecuencia, pues son los beneficiarios y han participado directamente, han cogobernado, eso es clarísimo. La segunda pregunta que usted me hacía era, ¿cuál? Que si esta ley no va en contra de lo que dice la Constitución con respecto del rol que debe desempeñar el Banco Central como ente regulador. Esta ley es absolutamente inconstitucional, es plagada de inconstitucionalidades. Desde luego, el Banco Central es el ente ejecutor de las políticas monetarias, financieras y cambiarias. Eso lo dice el artículo 303, ¿no? La formulación de las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. El Banco Central es el ente ejecutor y en consecuencia, en este caso, pues se le suprime estas facultades a la función ejecutiva porque se le asignan simplemente a cinco miembros del directorio estas funciones. Por otro lado, en este proyecto de ley, incluso los excedentes de liquidez, digamos la liquidez, son los recursos que están depositados en la Reserva Monetaria Internacional. Los excedentes que pudieran ocasionarse respecto a, para garantizar, digamos, los depósitos del sistema, el privado de los encajes en el Banco Central, más los depósitos de las instituciones financieras públicas, según, de acuerdo con la actual constitución vigente, tienen que ser utilizados para avanzar, para financiar la economía, necesidades tan grandes que tiene el pueblo ecuatoriano. Pero en este proyecto de ley, como hemos mencionado, pues se prohíbe definitivamente que el Banco Central pueda realizar ningún tipo de operación que beneficie al Ministerio de Finanzas o a las entidades públicas, ¿no? Incluso el Banco Central no comprará valores emitidos por el Estado, por ninguna entidad estatal o por cualquier otra entidad pública, artículo 76. Se suprime la posibilidad de que el Banco Central efectúe operaciones de mercado abierto con títulos valores emitidos por el Ministerio de Finanzas, que son estos títulos valores, emite un valor y puede ser colocado a través del Banco Central en el mercado, ¿no? Por ejemplo, en este mismo momento, la banca privada tiene excedentes de liquidez, pero el Estado, el Ministerio de Finanzas, tiene necesidades de liquidez. Entonces, podría intervenir mediante estas operaciones, colocar documentos emitidos por el Ministerio para utilizar ese excedente de liquidez que tiene el sistema financiero privado. Pero en esta ley, pues se prohíbe, ¿no? No, tampoco podrá realizar operaciones de redescuento de activos financieros emitidos por el ente rector de las finanzas públicas o el resto del sector público. ¿Qué son esas operaciones de redescuento? Si tiene una cartera de crédito a determinados plazos, por ejemplo, la banca pública, y necesita esa liquidez para aumentar el crédito en este momento, por ejemplo, para recuperar la economía que está en crisis, podría redescontar, es decir, que estos documentos compre otro acreedor y que le entregue la liquidez a la banca pública. Pero de acuerdo con esta ley, eso estaría terminantemente prohibido. Tampoco se permite que, si bien el Banco Central puede continuar interviniendo la negociación de oro y otros metales preciosos, se deja asentado que bajo ninguna circunstancia podrá utilizarse este tipo de operaciones para financiar o respaldar al ente rector de las finanzas públicas, es decir, el Ministerio de Finanzas o cualquier entidad pública. En definitiva, lo que hace este proyecto de ley es que todos los recursos públicos depositados en el Banco Central permanecerían en la Reserva Monetaria Internacional invertidos fuera del país, por lo general, en la compra de títulos valores emitidos por el gobierno norteamericano, a casi cero o nulo interés, aún en condiciones tan graves como la que estamos pasando, que es una pandemia, y que necesitamos urgentemente, por ejemplo, los recursos para atender las vacunas de la población. Es decir, en este proyecto de ley, y esto es lo que viene además del Fondo Monetario, beneficiando, muestra ahí el beneficio que da a los países acreedores, puesto que promueve estas fugas de capitales hacia estos países que se benefician con créditos, porque sumemos las reservas monetarias internacionales de todos los países, créditos prácticamente sin interés, ¿no? Y que benefician en consecuencia a los países acreedores, pero en perjuicio de los pueblos que son los dueños, porque los recursos públicos, esto hay que recordarle al pueblo ecuatoriano, los recursos públicos que maneja el Ministerio de Finanzas, los bancos públicos, los gobiernos autónomos descentralizados, es nuestro dinero, son recursos de los ecuatorianos. ¿Cuál es la composición en materia esa de los recursos, economista? ¿Cuál es la composición de dichos recursos que están en la Reserva Internacional? Es decir, cuánto es de la banca, cuánto es de los cuentahorristas, cuánto es del Estado, etcétera, etcétera, para que la gente también lo tenga bastante claro. Le comento que ese cuadro normalmente el Banco Central lo publicaba, pero lo ha suprimido, pero lo que podemos decir es que el encaje bancario, ¿no es cierto?, que es un depósito, un porcentaje de los depósitos que por ley tienen que tener en el Banco Central, la banca privada es aproximadamente, es alrededor del 2% de los depósitos, es decir, es una, la mayoría de los depósitos los tienen los bancos privados en su poder, es una parte de lo que está depositado en el Banco Central. Pero por ley, todos los recursos de las entidades públicas, como ya lo manifesté, tienen que estar depositados en la cuenta corriente única que también forma parte de la Reserva Internacional. Sería de pedirles a las autoridades del Banco Central pues que nos den esta información, que nos aclaren, para desvirtuar lo que los analistas favorables a los banqueros, o más bien dicho, financiados por los banqueros que trabajan en ONGs que reciben financiamiento, pues salen a decir solamente, ¿no es cierto?, nos vienen a decir que son los recursos privados que están en el Banco Central y que lo que supuestamente se trata de evitar con esta ley es de que el Estado o que los gobiernos utilicen al Banco Central, se dice como caja chica. Pero lo que no dicen, lo que esconden, es que son los recursos públicos, los recursos nuestros de los ecuatorianos, incluido el encaje, son depósitos realizados por nosotros los ecuatorianos, los que están depositados en el Banco Central y que lo que se está haciendo con este proyecto de ley es más bien desprotegiendo esos ahorros al permitir el acceso ilimitado y sin restricciones por parte del sistema financiero al uso de dichos recursos y además obligar a que las pérdidas que ya saben que se van a generar, como se generaron en la crisis financiera del 82, en la crisis financiera del 99, ¿no es cierto?, ¿por qué se dieron esas pérdidas del Banco Central? Porque en la crisis del 82, el sector, los grandes grupos económicos que tenían deudas en divisa, en dólares, transfirieron al Banco Central esas deudas, el Banco Central se hizo cargo de pagarlas en dólares y los deudores originales pagaron en sucres que se devaluaron y allí se produjo una enorme pérdida que luego fue transferida al Ministerio de Finanzas, ¿no es cierto?, y esto es al conjunto de la población. En la crisis financiera del 99, nuevamente allí los préstamos de liquidez del Banco Central, que el Banco Central nunca recuperó completamente, pero además los préstamos que hizo el Ministerio de Finanzas a través de la AGD, para capitalizar bancos, que tampoco recuperó, y más aún, o sea, los banqueros trasladaron los pasivos al Estado, es decir, el Estado devolvió con fondos públicos los ahorros a los depositantes, pero los banqueros se quedaron con la propiedad de las empresas vinculadas. Economista, en esa parte yo le quería, yo quería que usted sea más explícita, usted hace unos instantes dijo que los banqueros, precisamente a los que usted habla, los que participaron en el feriado bancario, se beneficiaron de él y trasladaron el gasto o la responsabilidad al Estado ecuatoriano y a través de ello a todos nosotros que pagamos por ese feriado bancario, quieren ahora venir por el vuelto, dijo usted hace unos instantes, ¿cómo es que ahora quieren encima venir a cobrar el vuelto? Pues siempre que hicieron vuelto, usted sabe que ya se han registrado muchos juicios en los que además están ganando, ¿no? En la prensa, pues me he enterado, por ejemplo, de la devolución de algunas minas al Grupo Isaías, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Es que vienen a recuperar lo que creen que se les ha afectado de alguna manera, pero entonces, esta ley, esta ley está ya preparando el escenario, ¿no es cierto? Y dice, bueno, todos esos recursos de dónde tienen que salir del Ministerio de Finanzas, es decir, fíjese usted, el Ministerio de Finanzas, ni los gobiernos autónomos descentralizados, tampoco las empresas públicas, no pueden acceder a ningún tipo de operación a través del Banco Central que les pueda ayudar en su financiamiento. Pero lo que sí establecen es que cualquier pérdida del Banco Central, sin poner condición ni límite, cualquier pérdida por cualquier circunstancia tiene que ser financiada por el Ministerio de Finanzas. Incluso, dicen, pues, lo que puedan, las pérdidas que puedan ocasionarse, pues, por estos juicios que pueden ser ganados a la institución que le están creando para manejar lo que resta de la crisis financiera del noventa y nueve. Economista, ¿qué tan, digamos, qué tan factible es que se dé la aprobación de esta normativa si es que hoy, como lo ha dicho ayer el ministro Martínez, llega a la Asamblea Nacional tomando en cuenta la correlación de fuerzas que hay en este momento, hace un par de semanas, las reformas parciales a la Constitución, que era un proyecto planteado desde el morenismo y el trujizato, no tuvo los votos suficientes para ser aprobada, ¿qué podría pasar ahora, insistiendo nuevamente en este tema de la correlación de fuerzas, y qué tan conveniente es para el país que a poco menos de dos meses de que este gobierno nefasto de Moreno termine sus funciones y llegue uno nuevo, y que probablemente ese nuevo gobierno tenga una orientación política ideológica distinta, asuma un Estado con el manejo económico casi, casi, que atado de pies y manos. Es la razón por la que están muy presionando, mire, ese es creo que una de las pocas proyectos de ley que ya ha sido rechazado tres veces, devuelto por la Asamblea, porque esto estuvo, este tema estuvo incluido en aquella ley más llamada de crecimiento económico, que fue archivado por la Asamblea. Luego han enviado dos proyectos que han sido devueltos por la mesa correspondiente. Entonces yo aspiro, confío, ojalá en que los asambleístas sean sensibles, tengan conciencia de lo que se está jugando con este proyecto de ley, del peligro que tenemos los ecuatorianos, de una fuga masiva de capitales, que es el riesgo que realmente se enfrenta con este proyecto de ley, y de que definitivamente lo archiven, o por lo menos tengan respeto, pues porque estamos a puertas de un cambio de gobierno, y esperemos que el pueblo ecuatoriano nuevamente reflexionemos, no vayamos a elegir, no vayamos a poner, pues, el despensero al gato, ¿no es cierto?, que sería, en este caso, quien tiene interés en estas reformas, que es definitivamente el banquero Lazo. Muchísimas gracias, economista. Sin duda ha sido muy clara con todo lo que usted nos ha explicado, más claro que el agua, diría yo. Gracias por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado esta mañana. No sé si tú tienes más inquietudes, Alexis. Nada más agradecerle simplemente a la economista Vilma Salgado por atender esta invitación, coincido con lo que nos dijo, lo que nos dice Lisenia, bastante didáctica, bastante clara la exposición, y lo que nos quedamos, creo yo, es más preocupados, ¿no?, porque si se concreta el anuncio que ha hecho ayer el gobierno, de que van a enviar hoy ese proyecto de ley a la Asamblea, y tomando en cuenta cómo está el momento político en nuestro país, creo que eso nos tiene que tener a todos muy pendientes, más pendientes que lo que pasó hace un par de semanas con el tema de las reformas parciales. Gracias, economista, muy amable. Yo le agradezco muchísimo a ustedes porque ustedes se darán cuenta por este espacio que nos dan a las organizaciones sociales, porque en este momento estoy hablando de varias organizaciones sociales que hemos presentado un manifiesto en contra de este infame proyecto de ley. Les agradezco mucho porque ustedes han visto que en los medios de comunicación se ha dado espacio únicamente a los analistas favorables al proyecto de ley, ¿no?, y no ha habido espacios, pues, para quienes consideramos que es un riesgo la aprobación de este proyecto de ley. Les agradezco mucho. Han logrado, economistas, han logrado algún tipo de acercamiento con los legisladores, tomando en cuenta que ahora esto está en responsabilidad o bajo su responsabilidad. ¿Han logrado acercarse con ellos? Hemos enviado el mismo manifiesto también a la asamblea, estamos trabajando de ello, pero ahí también no somos la única organización o las únicas organizaciones. Hay otros colectivos que también se han pronunciado, se han acercado a diferentes asambleístas y ventajosamente el candidato Andrés Arauz ya se ha pronunciado públicamente en contra de este proyecto de ley, lo que quiere decir que ya habrá asambleístas que estarán conscientes del peligro que significa este proyecto de ley. Oiga, economista, con esto cierro, sí, sí, ahora sí tengo una consulta, Liz, a propósito de nuestros oyentes, nuestros televidentes, están siempre muy pilas, muy pendientes. Víctor Caizaluisa expresa una preocupación adicional, ¿no? ¿Qué va a pasar con los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, prefecturas, juntas parroquiales, a los que el gobierno les da deuda un montón de plata mientras tiene durmiendo estos recursos en estas reservas? Exactamente, mire, lo irónico es que en este momento tienen recursos líquidos de aproximadamente más de 6 mil millones. Como lo dije, la Reserva Monetaria Internacional es invertida en papeles, se dice, de alta solvencia, muy seguros. Entonces, ¿cuáles son esos? Por lo general, bonos del Tesoro Norteamericano, papeles de la Reserva Federal, sin prestados, gracias a cero interés, sin embargo, por exigencias del Fondo Monetario Internacional, porque esto de aumentar el nivel de las reservas internacionales es un punto acordado entre el gobierno de Moreno con el Fondo Monetario Internacional, esos recursos permanecen depositados en esas cuentas y no son utilizados para las necesidades urgentes de los gobiernos autónomos descentralizados por la propia pandemia mismo. O sea, bueno, ya este gobierno ha mostrado la absoluta insensibilidad que tiene con las necesidades del pueblo ecuatoriano cuando en plena pandemia, en marzo del 2000, cuando nuestros conciudadanos, nuestros amigos, nuestros queridos compatriotas de Guayaquil morían en las calles. El ministro de entonces estaba pagando en forma anticipada, comprando en forma anticipada papeles de deuda a tenedores de papeles y además lo hacía al 100% del valor nominal. Cuando en el mercado cayeron hasta el 20% del valor nominal, es decir, esto es realmente un atentado contra los derechos humanos de los ecuatorianos, el haber pagado una deuda que no vencía en ese momento en lugar de utilizar estos recursos para atender las necesidades urgentes del pueblo ecuatoriano. Hasta el Fondo Monetario Internacional recomendó a los países que suspenden el pago de las deudas, pero que cumplan con la atención a las prioridades de la salud, pero el gobierno ecuatoriano no lo hizo. Entonces, bueno, ahora la deuda a los gobiernos autónomos descentralizados, mientras tienen los recursos líquidos depositados fuera del territorio nacional. Esas son las ironías de un gobierno absolutamente insensible con las necesidades del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, economista. Muchas gracias a ustedes nuevamente. Vilma Salgado, economista, exministra de Finanzas, que ha estado con nosotros hablando sobre el mal llamado proyecto de ley de defensa de la dolarización, como lo he explicado ampliamente. 8 con 7 minutos en Punto Noticias, primera emisión, tiempo de hacer una pequeñísima pausa. Regresamos para conversar sobre el debate presidencial. Regresamos para conversar sobre el debate presidencial.